Soy un hombre libre y puedo expresarme con libertad. Abajo del miedo, abajo del comunismo, abajo. Libertad para todos los cubanos, libertad. ¡Bien! Hoy yo te invito a caminar con mis solares Pa' demostrarte de que sirven tus ideales Somos humanos aunque no pensemos iguales No nos tratemos ni dañemos como animales Esta es mi forma de decírtelo Y ahora mi pueblo siento yo su voz Tú cinco nueve, yo doble dos Sesenta años, trancada al dominó Mambo el platillo a los quinientos de la Habana Mientras en casa las cazuelas ya no tienen jamas Que celebramos y la gente anda deprisa Cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa Todo ha cambiado, ya no es lo mismo Entre tú y yo hay un abismo Publicidad, un paraíso, un vanadero Mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron Ojalá que se acabe la mirada constante La palabra precisa, la sonrisa perfecta Ojalá pase algo que te borre de pronto Una luz cegadora, un disparo de nieve Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los segundos En todas las visiones Hoy yo te invito a que camines por mi campo Sin luz, agua potable y en carretera de fango Donde los niños sueñan como un superman Que huele y que le ahorre las seis horas de botella Hasta la escuela, esta es mi forma de decírtelo Una vez más en forma de canción Por un mañana, tal vez mejor Vuelva a mi isla bella, la de tabaco y ron Flores y ofrendas a médicos en hospitales Pa' que te libren y te curen de todos los males Publicidad, de sanidad gratuita Si no le llevas agua, el dolor no se te quita Prende una vela, pa' todos mis santos Pa' que nos ayuden a levantarnos Porque no somos justos y no nos engañamos Los santos no resuelven el lleve de los humanos Ojalá que se acabe la mirada constante La palabra precisa, la sonrisa perfecta Ojalá pase algo que te borre de pronto Una luz cerradora, un disparo de nieve Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los segundos En todas las visiones